Es en vivo en la mañana de la tele 9 y 6, 16 grados la temperatura actual. El Ministerio de Transporte y Horas Públicas prevé que a partir del mes de marzo, del año que viene, los peajes dejen de aceptar dinero en efectivo y pasen directamente y en su totalidad a la modalidad de cobro automático mediante el tag adhesivo en cada uno de los vehículos. Esto lo venimos informando desde ya hace un tiempo. La decisión ha generado rechazo entre los trabajadores de los peajes que plantearon dudas acerca de su futuro laboral, el sindicato nucleado en el Zunca. Y para hablar de este y otros temas, estamos ya con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que nos acompaña aquí en nuestro programa. Bienvenido, Falero, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlo. Primero que nada, se ha recuperado bien de todos los inconvenientes de salud, ¿verdad? Vengo, vengo, ya casi cercano al 100. Todavía no en el 100, pero vengo bien. Nos alegramos, qué bueno. Mejor así. Y ya se ha podido, digamos que, interiorizar del todo en su nuevo rol como Ministro de Transporte y en el conocimiento de la cartera, ¿verdad? Sí, sí, ya creo que todavía nos quedan algunos lugares para profundizar en lo que hace al conocimiento de lo que se nos viene por delante y los desafíos que están trazados presupuestalmente, pero en su gran mayoría puedo decir que ya hemos avanzado bastante y hemos, de alguna manera, generado algunos cambios que nos permitan desarrollar una tarea de obra pública de las características que tenemos pensadas en el gobierno, que tiene que ver fundamentalmente con que la inversión se haga con la calidad adecuada a la época y también con una perspectiva de una mayor durabilidad en el tiempo, la obra pública, para que eso nos genere, de alguna manera, una mayor tranquilidad a todos los usuarios de la red Vial, fundamentalmente. Vamos a hablar ahora de las obras que se están proyectando y principalmente de la red Vial. Quiero comenzar preguntándole por esto que mencionaba en la introducción, porque es el tema de los últimos días que se ha retomado y en las negociaciones que se están desarrollando por parte del Ministerio con el sindicato para lo que va a ser el futuro de la operativa de los peajes, que ya está confirmado a partir de marzo, como decíamos, van a dejar de aceptar el dinero en efectivo. Hay todavía más de 80 trabajadores que falta reubicar en el sector de los peajes. Sí, efectivamente. Hace unos 20 días atrás hemos firmado una resolución donde conformamos un equipo de trabajo integrado por funcionarios del Ministerio, digo, el propio Ministro y un alterno, las empresas concesionarias de los peajes y los integrantes del sindicato y los propios funcionarios. Esa comisión viene trabajando en la posibilidad de que ningún funcionario que actualmente está en el peaje quede sin su fuente laboral y para que esto suceda hay que todavía generar algunas alternativas para reubicar a unos 85 funcionarios que son los que hoy aún quedan sin resolver su situación. Esas alternativas no es una única alternativa, sino que son variadas, ¿verdad? En algunos aspectos el Ministerio de Transporte está instrumentando que en las próximas licitaciones de alguna manera se inste a que las empresas que se le adjudiquen las obras hacia adelante incorporen dentro de su plantilla parte del personal de esta bolsa de trabajo. Otras alternativas que tienen que ver con algunos funcionarios del interior que se hace muy difícil la reubicación en otros lugares que no sea cercano a donde residen, estamos buscando que el puesto de peaje como tal siga vigente en lo que hace a su infraestructura y se oriente a otro tipo de servicio del usuario de la red vial. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos lugares que habitualmente vemos en las rutas nacionales que están instalados los peajes, que hay gabinetes higiénicos, sirvan también de mejorar el servicio al usuario de las rutas y que se transforme en un lugar donde el usuario pueda acudir para colocar el tag, por ejemplo, para poder hacer la carga correspondiente a través de las tarjetas, para que pueda servir el uso de gabinetes higiénicos en el lugar. Pero también estamos analizando la posibilidad de que sirva para que el Ministerio de Turismo, Intendencias, puedan ofrecer allí con estos funcionarios, algún servicio de información turística, que también el Ministerio pueda tener en ese lugar una información adecuada sobre las dificultades que puede tener la ruta hacia adelante para tratar de mitigar una pandemia que está golpeando fuertemente, que son los accidentes de tránsito. En seguridad vial también se puede trabajar en el lugar para que se tenga una información adecuada de lo que tenemos por delante en las rutas, en qué condiciones está, qué dificultades puede tener. Yo creo que hay una variada cantidad de oportunidades que se nos puede generar a través de estos funcionarios que puedan modificar el actual trabajo, que no es el cobro en efectivo, y mediante la formación empezar a ofrecer otro tipo de tareas y otro tipo de trabajo en beneficio de los usuarios de las rutas nacionales. Otro tema que nos planteaban desde el sindicato es la posibilidad de la relocalización de trabajadores que viven cerca de los peajes y que les complicaría la vida, obviamente, tener que mudarse a otra parte del país para seguir adelante con una reubicación laboral. ¿Eso se está tomando en cuenta? Claro, eso es lo que te decía. Hay funcionarios que necesariamente, sobre todo personal femenino, que tienen familia arraigada en la zona, eso es tratar de dejarlo en los puestos, es lo que te decía, buscando una modificación de la tarea que ellos desarrollan actualmente. Y va bien el ambiente, la verdad que se ha hecho muy ameno, las empresas también tienen gran parte que ver en todo esto, porque van a seguir siendo funcionarios de las empresas concesionarias, no van a ser funcionarios públicos, ¿verdad? Y eso es una tarea que busca que todos articulemos y que, bueno, y que si hay una promoción turística del Ministerio de Turismo, más allá de los distintos medios que hay para difundir esa promoción, también el puesto de peaje sea un lugar más donde se pueda aportar a la empresa para brindar ese servicio a través de estos funcionarios. Usted hablaba recién del tema de los accidentes en rutas, que es algo que normalmente, lamentablemente, estamos viendo casi todos los días, pero se sabe y se ve que en rutas mucha cantidad de autos van a una velocidad muchísimo más alta que lo que está, por lo menos, marcado en algunos puntos de la ruta. En algunos puntos de la ruta también hay radares, pero son esos radares que se avisan con tiempo, la gente baja un poquito la velocidad y después sigue como si nada. ¿Está previsto que eso crezca, que haya más controles? ¿Hay algo pensado en ese sentido? Sí, en la seguridad vial, yo creo que el Uruguay hoy se debe una mirada en serio de lo que es la posibilidad de mitigar esta pandemia, que son los accidentes de tránsito y que muy pocas veces uno visualiza otras pandemias y no visualiza esta, que ha sido una constante en los últimos años y que ha venido creciendo. Para que esto se revierta tenemos que tomar varias acciones, no es una sola. Una es mejorar la calidad de las rutas nacionales. Otra es identificar el volumen de tránsito de cada una de ellas y tratar de reorganizar las rutas para que ninguna se sature. Por eso es que ahí va acompañado de mucha obra pública, que quizás hablemos ahora, en lo que tiene que ver con algunas rutas nacionales de mayor relevancia y de mayor flujo de volumen de tránsito. Otra es la modificación en lo que hace a conexiones de rutas nacionales con departamentales que sean detectados como puntos críticos o puntos rojos, como se le dice, y estamos trabajando en conjunto con una SED para que esos puntos tengan una atención específica y se diga, bueno, en ese lugar que hemos tenido la desgracia de perder muchos ciudadanos como consecuencia de que son puntos peligrosos, ¿cuál es la solución técnica al respecto? Y ahí, bueno, el planteo está dado a través de nuestro equipo de la Dirección de Vialidad en lo que hace la propuesta, pero también está dentro de la seguridad vial, no es solamente quizás la instalación de una rotonda, quizás la instalación de un semáforo, quizás la instalación de un radar. Digo, las alternativas tienen que ser variadas, porque también nosotros tenemos que seguir en la línea de que la fluidez en el tránsito, al igual que con los peajes, no se haga muy engorrosa. Entonces esos lugares van a tener que tener una atención preferencial. Y todas esas alternativas están trabajándose hoy, en algunos casos ya estamos en ejecución, ¿verdad? Ustedes habrán visto, si van hacia el este, obras que tienen que ver con puntos críticos, la entrada a Solís, lo que es el acceso de Piriápolis a Pan de Azúcar, que se están haciendo rotondas, unas por encima y otras por debajo. Acá también en la Interbanaria, algunos pasajes por debajo para lugares más urbanizados. Pero no es solamente ahí, ¿verdad? Hay lugares que en el interior profundo también muchas veces hay rutas departamentales que son de importancia y que tienen un flujo de tránsito importante y más con la alta productividad que hoy hay en el Uruguay y que salen camiones cargados y que muchas veces la conexión a la ruta nacional no está adecuadamente señalizada o requiere de que de acuerdo al volumen que se está identificando estadísticamente requiere una intervención diferente. Bueno, ahí hay que atacar. En un tiempo, ustedes recordarán que se utilizaba mucho la reducción de velocidad por despertadores o por lomo de burro. Yo creo que eso ya viene tratando de dejarse de lado y utilizar también tecnología y mejores obras de infraestructuras que nos den mayor seguridad. Por otro lado, hay una coordinación que se hace indispensable que es con los gobiernos departamentales. Y en ese aspecto creo que a mí me favorece que venga de ese lado la posibilidad de trabajar mucho con ellos porque también a ellos les puede resultar de interés porque la colocación de un radar no se tiene que pensar como que es un elemento electrónico para recaudar. El objetivo es que la instalación de radares que estamos trabajando en una licitación en todo el territorio nacional tenga como con... Digo, el objetivo que sea claro. Primero, mitigar la problemática de accidentes. Segundo, que lo que genere como infracción de los conductores ese radar sí o sí tenga que ser volcado a mejorar, a seguir continuando mejorando la seguridad vial y no otro destino. ¿Cuántos radares van a instalar? Mira, un mínimo de 20 seguro. A partir de ahí pueden ser más. ¿Por qué digo esto? ¿En qué punto? Bueno, los puntos son los que estamos identificando. Ahí estamos trabajando con una CEP. Ahí hay todavía algunas jornadas más de trabajo, pero se van a definir. Y después también tenemos intendencias que nos están pidiendo. Dice, cercano a tal centro urbano, necesitaríamos que ese radar lo podamos instalar. Bueno, inclusive el Ministerio está dispuesto a ofrecer que ese radar, que la recaudación de ese radar quede para la propia Intendencia, porque realmente son en la cercanía de los centros urbanos. Y más allá de que estén en jurisdicción nacional. Quizás esto le pueda servir también a la Intendencia, a un municipio, que bueno, que aquel infractor o aquel con esta infracción genere algún recurso ahí, se vuelque una mayor seguridad en la trama urbana. Hay que pensar en clave nacional sin mirar si es de gobierno nacional o departamental o municipal. ¿Qué es lo que todavía en Uruguay nos cuesta? Dejar de lado las chacritas y mirar en un contexto más amplio de las necesidades que hoy todos nos reclaman y con mucha razón. Y eso de las obras que usted dice, Ministro, por el tema del aumento de la producción. Pienso ahora en el tema de UPM, por ejemplo, y la gran cantidad de carga que va a empezar a salir de la nueva UPM en Pueblo Centenario. ¿Qué pasa ahí con la ruta, con la ruta 5? Por el tema del mayor flujo de tránsito y de carga, además que siempre afecta el estado de las rutas. Bueno, la ruta 5, si uno viene desde Rivera al sur, hoy está sobrecargada. O sea, hoy está sobrecargada. La incorporación o la puesta en marcha de la planta de UPM sobre fines del año próximo va a generar un flujo estimado de unos 200 camiones más sobre la misma ruta, ¿verdad? Por el retraso, además, del ferrocarril, ¿no? Porque, claro, el ferrocarril está previsto que esté terminado a mediados del 23, ¿verdad? O sea, que ahí vamos a tener seis meses más complicados de los que tenemos hoy. ¿Qué estamos buscando para mitigar esa dificultad? Vamos a hacer una intervención de doble vía de la ruta 5 desde Canelones a Durán. ¿Vamos a llegar a acompañar justamente el proceso de iniciación de la planta? No, no vamos a llegar en su totalidad. Pero sí vamos a tener un avance. En este año ya hemos acordado con un contrato que se tenía de mantenimiento de ruta 5 en Durazno con la empresa y una iniciativa privada que existía por parte de la misma empresa. Hemos logrado reformular ese acuerdo y estamos iniciando el tramo de Durazno al sur. En 49 kilómetros ya inició la obra y lo estarán viendo si han pasado por allí. Ya se inició la obra de doble vía. Por otro lado, la concesión del peaje Mendoza nos permite que, aumentando la concesión de ese contrato, poder iniciar con la misma empresa que tiene concesionado del peaje Mendoza a Montevideo, poder hacer la doble vía desde Canelones a ese peaje Mendoza. O sea que tenemos dos intervenciones ya resueltas en lo que hace a la forma contractual con las empresas. Nos quedan los tramos intermedios. Canelones a Mendoza, ¿cuántos kilómetros son más o menos? Y andan unos 50, 40, más o menos. Y después tenemos los tramos intermedios que andan en el entorno de los 70 y algo de kilómetro. Vamos a hacer dos licitaciones que se van a estar largando en este segundo semestre y la intención es que a principios del año próximo, ya después de la licencia de la construcción, se puedan empezar esos dos tramos intermedios que pretendemos que en la licitación no sea una misma empresa, ¿verdad? Y que si uno gana una licitación ya esté establecido en el pliego de que no pueden ser una misma empresa. Eso nos facilita a que podamos también empezar esos dos tramos. Lo que está así acordado es que no afecte la actual vía. Entonces estamos buscando un sistema constructivo que sea paralelo a la actual vía con cantero central, cosa que la actual vía pueda circular sin dificultades durante la obra. Todo eso lo vamos a estar viendo el próximo año. Parte este año, como te decía, el tramo este que va de Canelones a Mendoza, ya hemos acordado con la empresa que en noviembre esté comenzando. O sea, vamos a ver un avance interesante. O sea, para resumir, cuando se inaugure UPM2 en la segunda mitad sobre el final del año 2022, la doble vía en Ruta 5 va a estar ya pronta en esos 50 kilómetros previos a llegar a Durazno y en los, ahora me estaba fijando, 30 kilómetros posteriores a Canelones que van entre Canelones y Mendoza. Exactamente. O sea, casi la mitad del trayecto. Yo dije 50 por el monto, pero en realidad son menos kilómetros porque ahí lo que incrementan los montos es que hay un puente, ¿verdad?, sobre el patch allí que también está incluido en esa etapa. Pero digo, eso va a estar muy avanzado. No sé si llegaremos porque a veces depende un poco del clima, tenemos el invierno de por medio, pero va a haber un avance importante en esos dos tramos, coincido totalmente. Y los dos tramos intermedios, yo aspiro a que también tengan un avance importante. No te voy a decir que tengamos resuelto la totalidad, pero también vamos a tener algunos tramos donde vamos a poder circular en doble vía. O sea que va a haber un cambio importante. Esto, sin duda, va a paliar un poco la dificultad que de alguna manera se tomó cuando ingresamos al gobierno, que había allí una discrepancia por parte del consorcio que estaba ejecutando la obra del ferrocarril, que logramos revertir y reformular esa negociación y hemos firmado hace un mes y poco una adenda para resolver esos problemas que habíamos heredado de alguna manera y que fueron resueltos finalmente hace unos 30 días atrás. El cambio de tema, no fue usted el que negoció, pero es el que está al frente ahora. ¿Cómo vio la denuncia penal de Frente Amplio por el tema del puerto, el paro de tres días del sindicato? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, mirá, el anuncia penal es un tema que obviamente ya lo había anunciado la oposición y va a estar en el ámbito de la justicia, ahí tendrá su... se acelerará su seguimiento a través de ahí, no voy a opinar al respecto. Con respecto a lo que tiene que ver con el paro, sí, es preocupante realmente porque creo que no es... Nadie estimaba que pudiera suceder una medida tan dura de tanto tiempo en un momento donde venimos saliendo de una pandemia, en un momento donde estábamos con mucha escasez de barcos que muchas veces no llegaban a Uruguay, no traían contenedores, no nos permitía, y que tengamos que derivar uno o dos barcos que no pueden cargar la mercadería o descargarla, yo creo que fue una medida que no se analizó en profundidad por parte del gremio la consecuencia que generaba. Por suerte se viene, se generó una instancia de diálogo, se viene trabajando y esperemos que en esta semana se logre llegar a un acuerdo. Ahora el gremio sostiene que no tiene estabilidad laboral, que no tienen los jornales garantizados para todo el mes y que por eso en el marco de una negociación que no avanzaba fueron a esa medida. Yo creo que todo lo que sean luchas gremiales para mejorar sus condiciones laborales, parece que tenemos que acompañar esos procesos porque es natural y tiene que darse. Pero lo que hoy sucede no es que no sucediera hace unos años atrás, sucedía. Hoy lo que estamos es buscando dentro de una instancia de Consejo Salario mejorarlo y creo que hay voluntad a las partes de mejorar. En realidad el escenario cambió completamente para los trabajadores, ¿no? Porque por un lado ya, digamos, estaban los trabajadores de TCP y los trabajadores de Montecón. Los trabajadores de TCP, lo que dicen, escatorna a ti, recibió un acuerdo que lo favorece muchísimo, que le da en definitiva casi que el monopolio del puerto en la parte de contenedores de acá a 60 años por delante. Por lo tanto, las condiciones de la empresa son mucho mejores. Entonces nosotros podemos pelear mucho más o con más razón por lo que entendemos que es justo que se nos pague. Por el otro lado, los otros trabajadores de Montecón, lo que dicen es, bueno, nuestras fuentes de trabajo están en peligro y entonces el escenario es totalmente distinto al que tenían los trabajadores portuarios hace dos o tres años, ¿no? Bien, son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero tienen el mismo génesis que es el acuerdo que firmó el gobierno con... Bueno, pero yo creo que ahí hay un componente más político que otra cosa, ¿no? Yo creo que acá hay que resolver los dos temas y estamos dispuestos a resolver los dos temas y estamos trabajando para eso. Y hay voluntad... ¿El de las fuentes laborales de los trabajadores de Montecón? ¿Ese es uno de los temas? ¿Perdón? ¿El de las fuentes laborales de los trabajadores de Montecón? Hay que trabajar en los dos temas en conjunto y hay voluntad para eso, del gobierno, de la empresa, de las empresas. Y hay un ámbito de diálogo muy interesante, me consta, en el Ministerio de Trabajo. Obviamente quizás puede profundizar un poco más el propio Ministro de Trabajo que creo que lo ha hecho. Pero ahí tenemos por delante una negociación que tiene que ver con mejorar la base de los jornales mínimos, que me parece razonable que se trabaje porque siempre un trabajador quiere aspirar a mejorar, pero no el mejorar significa que cualquier acuerdo porque tengamos una mayor seguridad laboral en el tiempo puede permitir cualquier cosa. Hay que trabajar de forma progresiva. Hay una realidad en la sociedad uruguaya que también, entonces, otros trabajadores que no tienen esa seguridad no pueden reclamar. Yo creo que el equilibrio en todo esto es fundamental. Que tengan las razones para pelear y para discutir y para lograr mejores aspiraciones salariales me parece razonable. Y el mínimo ese, creo que hay voluntad de la empresa también, por lo que he hablado con ellos, de generar un compromiso de mejoramiento progresivo. Es un tema que se va a resolver allí. En el tema de Montecón, también allí hay un compromiso de trabajar en conjunto con Cato y Nati y con el propio Montecón porque no va a ser un proceso de hoy para mañana, hay un proceso intermedio que van a convivir todavía. Y yo creo que tenemos los plazos. A veces nos apresuramos, quizás hay otros intereses que nos motivan a aprovechar el momento, pero nos distorsionan una buena negociación. ¿Qué otro interés, por ejemplo, el tema del referéndum? Que el referéndum es lógico que está encima de la mesa y no lo podemos ignorar. ¿Usted adhiere a esa posición de...? Bueno, no lo podemos ignorar. Hubo una interpelación, digo, por el tema del acuerdo. Hay cosas que no las podemos ignorar y no las podemos... Pero bueno... ¿Qué otra motivación pueden necesitar los trabajadores de Montecón que la propia inseguridad sobre su fuente laboral? ¿No es mucho más rebuscado pensar que tienen que ver con la campaña contra la LUC que con sus propios puestos de trabajo, que es lo más importante que tienen para...? ¿Cuáles son las situaciones para que se pare el Cato y Nati ahora cuando la negociación estaba dándose en buenos términos y se iba trabajando? Tú me decís lo de Montecón. Yo te digo lo de Cato y Nati. Entonces digo, como es que se mezclan las cosas y que es razonable que se piense en la fuente laboral y se está trabajando para eso. Si vos me decís esa gente ya queda sin trabajo, te digo, con toda la razón del mundo tenés todo el derecho a opinar de esa manera. Pero no es ese el ambiente que hay hoy en la negociación. Por el contrario. Porque también el desarrollo portuario va a requerir de mayor mano de obra que va a contemplar en su gran mayoría a estos funcionarios. Ahora, si entramos chocando todos, yo creo que ahí... A mí me pasó con lo de los peajes. Ustedes son conscientes. Cuando yo entré había una discusión donde parecía que quedaban 400 personas sin trabajo. Hoy estamos resolviendo un tema y estamos diciendo que no va a quedar nadie. ¿Por qué? Porque nos sentamos en una mesa con el Zunca, con las empresas. Hay que... Estamos todos muy nerviosos y a veces no nos ayuda a resolver los temas y esas tensiones. Yo no... No creo que no se logre un acuerdo. Es más, estoy convencido que se va a lograr porque al fin y al cabo lo que nos interesa a todos es que el puerto funcione. Que el país genere una mejora en la economía y para que esto suceda es ganar, ganar. Todos tenemos que apostar a que estos acuerdos se concreten y se van a concretar. Yo soy muy optimista en eso. Ministro José Luis Falero, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Que tenga buen día. Que pase muy bien. Gracias. Buena jornada. Amigos, actualizamos a esta hora otros títulos importantes de esta mañana. Gracias. Gracias.